Hola gente, ¿qué tal? Esto es Giovannos y hoy os voy a presentar el nuevo logo del canal. Voy a dejaros verlo unos segunditos para ver cómo salía la intro y luego os cuento la historia de cómo salió este logo y por qué salió este logo. Vamos a ver primero la intro. Vale, ya lo habéis visto, ¿no? Ahora os cuento un poquito. Este era el logo que teníamos antes, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy, digamos, este es el logo que tenemos en el canal. Ficto de 15k8coils, que ya lo conocéis de una entrevista que hice hace poco, un resistenciero, de resistencias artesanales, que podéis ir a ver el vídeo porque hay un sorteo de cuatro resistencias de 15k8coils en ese vídeo y estoy a punto de cerrarlo. O sea que podéis ir a verlo, lo voy a dejar por ahí, esperar a ver el vídeo este que es cortito y luego ya vais a por eso, ¿vale? Bueno, pues eso. Ficto y Gloria, su pareja, pues cada vez que veían este logo decían, mmm, el helado de chocolate espachurrado en el suelo. Y me tocaban mucho las narices con que el logo era muy feo, que era muy feo, que era muy feo. Y la verdad es que bonito, bonito no es, pero bueno. Pero a mí me va a liar. Pero bueno, tanto me tocó las narices que dije, vale, tú además de ser resistenciero y de, bueno, es también músico, que le toca la batería, pero bueno, es un artista en general y es un diseñador que también es muy bueno. Entonces le dije, mira, yo he tenido un perro hace un tiempo, se murió el pobre ya hace algún tiempo, pero siempre le tuve muchísimo cariño y siempre, pues lo tengo ahí en mente siempre. Y le dije, pues vamos a ver, le mando una foto, un par de fotos y tal. Y le dije, ¿puedes hacer algo con esto? Me gustaría tener a mi perro aquí, pues ya que no lo puedo tener vivo, pues tenerlo en el logo. Y le dije, vale, me pongo. Y empezó a dibujar, rayita, rayita, ahí veis. Después a colorear, fue saliendo esto. Y finalmente le dio el toque de terminaciones alrededor, tal, y ahí tenéis el logo. Este es el logo que vais a tener hasta ahora, el nuevo logo. Comentadme por ahí si os ha gustado el logo, si nos gusta, si no os gusta, con lo que me ha costado esto, ponedme ahí si os gusta, venga. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.